Por el que se nombra rector de la Universidad de Alcalá, al excelentísimo señor don Fernando Galván Reula. Asistimos a un acto de gran trascendencia para la vida académica de la Universidad de Alcalá, la toma de posesión de su rector. Fernando Galván, catedrático de Filología Inglesa, fue reelegido el pasado mes de febrero con un amplísimo apoyo, lo que supone un reconocimiento a la gestión que ha realizado en los últimos cuatro años, en los que la Universidad de Alcalá se ha adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y ha apostado de forma decidida por la investigación, la internacionalización y la transparencia. En los dos últimos años, pese a la crisis, el número de alumnos estudiantes becados en Madrid en nuestras universidades ha crecido por encima del 11%. Esto supone que uno de cada cinco alumnos que estudian en una universidad pública tienen una beca que les sufraga íntegramente sus estudios. Madrid es la región que tiene mayor tasa de alumnos universitarios, más de 15 puntos superior a la media española, y nuestras universidades mantienen también su liderazgo como mayores receptoras de estudiantes extranjeros en estudios de grado y de máster. Y eso es gracias a la buena gestión que se esté realizando por parte de todos los rectores y de sus equipos directivos. Gracias.